Y es que en un primer acercamiento a la nota se había señalado que el productor perdió la vida en un accidente acuático, sin embargo horas después la investigación arrojó que se trató de un accidente vehicular, pues Nicandro Díaz estaba trasladándose junto a su novia a bordo de una motocicleta amarilla cuando perdieron el control y él quedó gravemente herido. Después del primer reporte de las autoridades, la familia, en especial los hijos del productor, están exigiendo más detalles acerca de la causa de la muerte de su padre, pues aseguran que les parece un tanto sospechosa la declaración de la novia del famoso, ya que según señalan, ella no tiene más que algunos golpes. La investigación por parte de la directora de seguridad pública de Cozumel confirmó que recibió la llamada de emergencia para acudir ante un accidente en la carretera a 25 kilómetros del centro. En lugar se encontró una persona del sexo femenino, quien posteriormente se revelaría que es Mariana Robles, novia de Nicandro Díaz, quien señala los hechos como un accidente al perder el control tras ser embestidos por un posible animal, por lo que su pareja terminó en la maleza gravemente herido. Ante estas declaraciones, los hijos del productor están exigiendo que se retome la investigación para conocer las causas exactas de la muerte del productor, ya que se cree que fue trasladado al hospital con vida. Lamentablemente murió a causa de un trauma esplénico al reventarse el vaso y perder mucha sangre. Actualmente las autoridades de Quintana Roo siguen con la investigación, por lo que se prohibió a Mariana Robles salir del país hasta esclarecer por completo los hechos del accidente en el que se vio involucrada junto a Nicandro Díaz, ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Tú qué opinas? ¡Hasta aquí la nota! No olviden dejarnos un comentario, activa tu campanita y si no estás suscrito ¿Qué esperas? Express Noticias, tu canal.